...toda la ciudad de Nueva York, sí, y toda la Unión Americana. Ahora viene con el ritmo y con el sabor de un ritmo diferente, electrocumbia. El tema se llama y nos dicen, mi amor, simple y sencillamente lo único que quería de ti era que te hubieras quedado. Te hubieras quedado, me hubieras hecho feliz, me hubieras hecho los chilaquilitos en la mañana, me hubieran sumado los piecitos cuando llegué de chambear, pero pues ni modo. Se quiso ir y se la perdió. ¡Escúchalo! Ya conoces esta hermosa rola, ya la has bailado, ya la has disfrutado, y de esa manera ahora te lo voy a presentar especialmente para los pitufos y la magia azul que está con nosotros. Saludos para la Dinastía Muñoz, para el sonido pirata, la banda de León Guanajuato. ¡Puro Guanajuato! ¡Carajo! Está con nosotros, un saludo chilaquilitos. Escucha eso, se llama, mi amor, te hubiera comprado carro, te hubiera puesto casa. ¡Chinga! Te hubiera dado hasta los papeles, carajo. Solamente si te hubieras quedado. Hermosa rola, escúchalo. ¡Chinga! Aunque hay un chingo de vatos que les pega a la mujer, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Escucho eso? ¡Chinga! 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 ¡Venga el sabor, venga el sabor! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Escúchalo, escúchalo, escúchalo! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Escúchalo, escúchalo, escúchalo! ¡Pitubos de las 52! ¡Ladre perros! ¡Que se venga el bajo! ¡Escúchalo, escúchalo, escúchalo! ¡Suelta el bajo, ingeniero! ¡Y siempre contigo, Jorjito Roma, Pitubos de las 52! ¡Paris Pini Graphics! ¡Paris Pini Graphics! ¡Un saludo especial! ¡Dicen los que los impositivos, los vamos a decir, los pusimos! ¡Tazmania, Jordan, Gasparín! ¡Ese travieso, Mayi, Guero, Díaz! Cumbia, Gigi, ¿quién es? Meridina, Neida y los que faltaron con nosotros un saludo especial Somos infamosos y no los dejamos donde quiera paramos así representamos la banda del León Wood Barrio allá en New Jersey Cumbia, Sasuania, Mavis Sleepy, Díaz, Güero y los que faltaron un saludo especial Puros y famosos, puros y famosos Puros y famosos, puros y famosos, puros y famosos Así se escucha la electrocumbia Suelta el bajo Teca Santos El Teca, 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 El Teca Para el chachi guapa Estamos chico contigo, Juan Pinto Roca Para los pintofotes La mera noche de Brooklyn ya llegó Mi canal El Chambu El Chambu El Chambu Mónica que brinca, abuela, que abuela Llegaron los y famosos del barrio Le duela quien le duela Es Bailin Chido Jr Yoyo, Tuso, Madrigas, Farid Rojas, Chiqui, Chicago, Tasmania Yordano, Tuso, Matador Cumbias, Cuero, Díaz, Huertero Y los que faltaron en el famoso Slippi Saludo especial Mi niño Slippi Puro Santanero Puro Santanero Puro Santanero Puro Santanero Van especial a la Chiquis Ortiz Chicas, torsigas de comer Un saludo Venga pa'l chilango Y la nostalgia Que huele y el crema Sería tu mascar Venga especial pa'l Spirigraphic Ambroso Si te hubieras quedado Vale, Bastia Ramales Venga pa'l chilango Venga pa'l Chilaco, venga pa'l Chilaco, venga pa'l Chilaco, venga pa'l Chilaco Hasta el Distrito Federal, allá en la capirucha El infamoso Díaz, infamoso del barrio Venga pa'l Chilaco, 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 venga pa'l Chil Y hermana a mi piel, hermana a mi piel Escucha el tema sabroso Que venga la lluvia de él Choco, 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 choco Para el guardo y famosos del barrio es Manny Chido Jr., Patrick Gasparina, Libio, Samatatán Puso, Tasmania, Cumbias, Huertelo, Jordi El sonidero, King, Issa Spiri Y famosos del barrio contigo, Jorjito Rumba de corazón ¡Abrón! ¡Dice! ¡Dice ya lo dijo! El cachorro de Rumba con el barrio de los caballos ¡Acáta! Víctor TV Víctor TV Víctor TV ¡Dice ya lo dijo! ¡Dice ya lo dijo! El cachorro de la boca con pollo ¡Ángel Rapa y el zapata! ¡Bronche, bronche! ¡Bronche, brunche! ¡Bronche, brunche! ¡Dice ya lo dijo! ¡Ah, ya llegó Noelia! ¡Uy, becho marcado! ¡Uh, ya no la dejan salir! Milagraso no ella ¡Ya no la dejan salir! ¡Ya no la dejó... ¡Y famosos y famosas del barrio! ¡Venga con sabor, Barra! Esa chavarrita Parana, Daisy, Marilyn, Cindy, Nayeli Eneida, Ingeta, Jessy, Tania La infamosa Noelia Venga pa' Noelia Venga pa' Noelia Que ya no la dejan salir Ya se queda en casa Ya se queda en casa Está bien que se porte bien Para la banda de Guanajuato Usando especial Para que baile la chaparrita Baila bonito, chaparrita Para que toque la chaparrita Puro sin favor Puro sin favor Puro sin favor Chaparrita Para la cha-cha-cha-chaparrita La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Qué bonitos medios Stereonova! Se escucha bonito el equipo de mi hermano, Sergio Nova Si hubieras valorado Ahora que se escucha el bajo El amor que tenía siempre me dejó guardado Y las historias para ver los plagos empezando a dar Tu amor, si hubieras jugado Tienes que sentarte su tiempo Y no sabe que nada más Mira que hermosa rola, escucha Porque ya estás mi hermano Ahí, escucha con sabor Y la banda Pitucos TML El color es y la banda de la 52 Y el chamuco Leche del bronco La leche de Brooklyn El chamuco Ya se va Para el maravilla El tosa y el samuco El tosa y el samuco Jorge Rumba, ciudad de México Estás en la audición perfecta Nueva Rumba Mix Taca, 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 taca Taca, 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 taca